No te importa que nadie me quiera Solo te interesa ver las vidrieras Un avión se pierde en las nubes Y tu cara en un reflejo cualquiera Debe ser un día muy especial Caminando por la ciudad Debe ser un día muy especial Caminando por la ciudad Pero a casa no vas a volver Aunque empiece otra vez a llover Las ideas son vueltos perdidos Que jamás quedan en los bolsillos Que no digan nada después Para vos no existen Para vos no existen Uh 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 Pero le pide a la orquesta que se pierda en el medio del mar Que no vuelva otra vez a tocar Debe ser un día muy especial Caminando por la ciudad ¡Gracias!